ee que está muy buenas a todos un nuevo vídeo de solo leveling capítulo número 8 recordemos que en la semana pasada no hubo capítulo porque se retrasó un no me acuerdo porque se había retrasado y leí solamente leí que había retrasado y después me valió verga todo pero bueno hoy tenemos un capítulo 20 cuando es un capítulo de mucho texto pero texto muy necesario bueno este es decir para alguien normal no para alguien por ejemplo que haya leído el manga o alguien que la verdad es tonto no porque para que no te a ver no te puede gustar no te puede gustar así puede no gustar del capítulo pero no hay que negar que es un capítulo que te da mucha información importantísima que aparte te deja con la intriga del final decir es que yo estaba todo el capítulo pensando va a ver a que no va a ver aquí pero claro también pongo a pensar un poquito ahora que quería más información sea porque te estaban dando muchas muchísima información es decir mucho mucho lore mucho lore innecesario e indispensable es decir como que te dicen que estamos tirando esto acá como haciendo no los tontitos viste como no me estoy haciendo el tonto que estoy tirando esto jajaja guiño guiño entonces hace un capítulo muy bueno la verdad dentro de esa también fue mucho texto mucho texto es decir muchos personajes que aparecieron pero todos te dan una información me siento que ganas de seguir bien obviamente no van a adaptar todo en esta primera temporada pero yo creo que este este se va a convertir en los mejores animes de del año no del año yo creo que va a tener una una temporada yo creo que casi casi con el éxito que está teniendo casi confirmado va a tener una temporada solamente para el año que viene o quizás para finales de año ha pasado ha pasado recordemos que bien un poco no giro kimetsu no ya iba tuvieron dos temporadas prácticamente seguidas es cierto que me hizo no ya iba si tuvieron dos temporadas seguidas es decir puede llegar a pasar en este caso es decir bueno chuchu chuchu kaisen prácticamente finaliza el año y ahora estamos que este año sale la tercera temporada es decir animes con un gran éxito como éste como sólo leveling yo creo que va a tener una zona temporada y creo que no vamos a tener que esperar mucho para verla pero vamos a dar un capítulo que tuvo muchas cosas y a la vez tuvo poca opción si no tuvo opción pero tuvo mucha información necesaria que necesitamos para saber cómo proseguir en ésta se está volviendo ya es que hay que cumplir y al baño pero bueno vamos a recordar en el capítulo pasado tras ir al castillo del rey demonio para buscar el elite de la vida obviamente le dieron la paliza es decir yo creo que en el capítulo pasa tuvo más veces a punto de morir que en todas y él sabe muy bien que no está al nivel para enfrentarse al jefe del castillo y ahora va decide aceptar la propuesta que le hizo 5 de completar 19 tan de rango de rango de rango de rango de rango pero bueno en fin cuestión decide aceptar esta propuesta con una condición que vayan ellos solos es decir nadie más además lo ha visto usar todo supone potencial aunque eso va a cambiar de capítulo que en el siguiente capítulo hacerse el tren y algunas cuantas cuestiones bueno no sabría lo pero cuestión vamos a hablar bien no él decide de esto watching 5 acepta y bueno después vemos que está la jaime y les llega a una especie de oferta de la de la constructora de ganta del padre está de hacer un gremio y estar empezando a reclutar rangos es no son siete no que es la recluta me está la chaza de inmediato de ir pero acá no acaban es que después al jefe gremio jefe está una cosa muy importante también a resaltar que durante este capítulo el padre dijo nos dijo que hay cinco gremios importantes se debe haber mucho más pero hay cinco gremios importantes que esos cinco son los que tienen a los rangos y como que hay una especie con esto es un conflicto entre el gobierno digamos más país con los cazadores que los cazadores se quedan con todos los recursos y los gremios se quedan con todos los y no le dan nada a la gente y la gente necesita tener más alternativas de dinero no esto lo que obviamente lo que está buscando es hacer más dinero no no todo esto se va a hacer bueno él lo dijo él apoya el apoyo a la gente y al gobierno país arroyo de bueno después de eso vamos a nuestro chingo ando con motor y les llega una especie de oferta pero una tan no de rango de obviamente esto lo frustra pero bueno estaba no 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 queda otra no pero es trabajo aunque él prácticamente se haya superado de mil años debe estar rondando el rango b o a estar por ese lado pero lo interesante no es esto lo interesante es que empiezan a reunir a los sobrevivientes de la primera incursión que vi donde murieron muchas personas crean yo creo que habían sobrevido más pero bueno yo creo que alguno más sabía son arruinados sobre algo muy raro sea como le iban mandando la invitación a los sobrevivientes de aquella tragedia no y bueno ya uno ya allá desde el primer son éste ya sabía uno se van a reunir otra vez entre comillas no después tenemos una escena muy interesante entre presidentes de gremio con los nombres en donde pisa la entrevista que le dieron la dejó un ridículo y nada más pero es por el reclutamiento y genera más hablar un poco del tema de que la constructora está haciendo un gremio está formando un gremio pero eso no es lo que en verdad importaba en la isla que no creo que en el anime habían dejado cosas es como que es la isla de la muerte no en la isla no pueden gremio pedir porque no están al nivel para enfrentarse aunque son rangos esto porque aunque son rangos es como que poquito de miedo no no por no de hecho a ir a esa isla todo bueno vamos por dónde van los tiros durante este capítulo yo no lo estoy es decir como que durante el capítulo me iba enterando de algo ahora que lo estoy viendo es decir que están dejando la trama como para una segunda están dejando trama por el por qué porque uno de estos presentes guapetas dice quiero volver a esa isla en un futuro no muy lejano y recupera lo que perdí y también por este algo y lo trataba el otro recuerda a todos los que perdieron esa isla obviamente están todos muertos no en esa isla murieron un montón de personas que hecho en la isla del principio no del principio de la de las de la serie que te muestra hay una gran masa peleando muchos cazadores peleando y yo creo que ahí hay monstruos de rango muy alto muy alto yo creo que la clase ese creo para que estos les tengan un poco de miedo y en ese rango es por lo menos y rango a y es menos y bueno después de esta charla la charla encuentra su congo empiezan a hablar y bueno obviamente se dan cuenta que los hay todos los que habían pero hay una sorpresa van a ir reclusos es impresos criminales a completar son criminal pleno había dos completas a dragon ball super viste cuando podés no tenemos no tenemos gente fuerte vamos a reclutar a frizzas esto me hizo aclarar pero bueno hoy este todo el mundo se está preguntando como carajo tienes la pierna como carajo si hubiesen visto el capítulo pasado si hubiesen visto el capítulo pasado que perdió un brazo literalmente lo verdaderamente los dientes del serverus lo había atravesado todo el cuerpo es decir si hubiesen visto el capítulo pasado no se pueden explicar como hijo de su puta madre está vivo todavía ahora hay un rey yo sé por menos años pero como odio y hay hay veces que youtube la verdad que los pero porque la gente no tiene en cuenta que hay que estamos viendo el año no nos interesa entiendo que hay gente que haya leído el manhwa y no sé qué pues esperen esperen a que termine la nivel para para lamentarle que no va a tomar lo cual no me para nada no sé que me da que van a morir todos salvo chingú yo creo que van a morir todos no sé me da una sensación es como que te da esa espinita o sea leve sensación van a morir pero de eso hablar como no había gente en la zona decidieron ahí y quien está con es la persona que estaba con el video que era chingú que fue el que fue a ver a chingú cuando estaba usado para ver si verdad como carajo había sobrevido acá cantejic te explican algo así que bueno es de rango b pero bueno de mirando unos aires a sasuke no al típico personaje que le vale verga todo y que si tiene que matar a alguien lo mata pero bueno obviamente son y de ser el líder de esta incursión y decide darle las gracias a chingú por haberlos protegido porque si no hubiese sido por él hubiesen muerto más personas es ya habían muerto bastante si hubiesen muerto más porque chingú les dio tiempo para escapar que le dieron las le dio las gracias en nombre de todos los sobrevivientes aunque los demás no quieren verlo a chingú porque obviamente hijos de esta madre y por y este can vamos a decir llamarlo por la piel lo mira mucho a chingú porque lo que él recuerda o que capaz tiene un vago recuerdo de que chingú era un enano flacucho y ahora es un papucho mamadísimo entonces claro obviamente por ahí se sorprende al verlo a chingú pero bueno y acá termina el capítulo un capítulo que ha sido muy interesante dejado con la entrega esa de espiná no pero bueno hace un muy buen capítulo me ha gustado moverlo y ya faltan cuatro capítulos me falta un capítulo más a esta serie obviamente va a terminar la temporada y ésta te básica más que lo bueno es que lo tendremos entre nosotros y demás lo malo es que seguramente para una temporada tendremos que esperar bastante tiempo pero yo creo que a diferencia de otras series como tower of god el otro que no mejor me llamaba u otros títulos que es basados en manguas yo creo que éste tuvo un éxito bastante notable a diferencia de otras series y yo creo que a ver series que hayan tenido éxito animes que hayan tenido animes adaptados de manguas que hayan tenido éxito tower of god tower of god y sólo le han tenido un éxito tower of god tuvo un gran éxito enorme y bueno y sólo el de mí yo creo que lo superó pero por mucho y hecho el próximo capítulo se llama has estado ocultando tus habilidades mira lo acabo de ver lo acabo de ver y el título del próximo capítulo ya nos da indicio de lo que va a suceder porque nuestro gran protagonista va a tener que entrar en acción en algún punto porque si no las cosas optan y pues uno de los reclusos que también en un momento pensé que alguno de los reclusos podría estar ocultando sus habilidades o su rango de hecho lo pensé durante el capítulo lo que no nos saque ahora ahora me acordé ahora ahora me acordé pero sí que me acuerdo que yo dije porque hay uno que tú el lago negro morocho pelo largo llegó ese está ocultando su rango pero pero vamos es decir que rango c pero capa de rango veo a no es mucho más fuerte y es ahí donde chingó a casar su fuerza y matarlo no pero bueno en fin espero que les haya gustado esta compartido y se agradece y nada siempre un beso hasta luego y chingió 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 ¡Suscríbete al canal!